Bueno y ahora sí entonces nos vamos a la gran noche de lo que fue este evento, esta cena del Banco de Alimentos y por supuesto Link fue uno de los sponsors que ayudó a que esta cena se realice Quédate con nosotros porque te mostramos una parte de lo que fue esa gran noche Y en esta oportunidad una gran empresa tucumana apoyando estos emprendimientos también lo necesita el banco y ustedes estuvieron ahí al pie del cañón Sí, por supuesto, creemos que lo mejor es que estemos todos bien y de esa forma Tucumán, la sociedad podrá progresar de una mejor manera y sobre todo la gente que más lo necesita nos parece muy, nos hace bien el hecho de que podamos colaborar con nuestro pequeño granito de anera Bueno y ahora vamos a hablar de los proyectos porque también se vienen muchísimos proyectos Sí, para nosotros este año fue un año importante consolidamos la marca y eso nos permitió generar en el centro más proyectos y ahora incursionando en el lugar donde creemos que es el futuro de Tucumán que es en Yerobuena con el proyecto más ambicioso que tenemos que es un proyecto de escala urbana, es un complejo habitacional Sonce y Torre, es un predio muy grande que está a espalda de la Perón sobre la calle Higuerita y que realmente para nosotros va a ser un proyecto que nos va a permitir jugar, como quien diría, en primera Pero a nosotros lo importante también, a nosotros nos gusta Barrio Norte Sebastián, vos sabés, y que nosotros nos quedamos ahí, en Barrio Norte y ese proyecto que está tomando muchísima forma como es Zenobia Sí, sí, Zenobia es uno de los proyectos que tenemos en el centro actualmente tenemos cuatro o cinco proyectos lanzados allí En Zenobia, sé que te gusta y sé que estuviste en el showroom Ahí tenemos un departamento muestra, un departamento piloto donde se puede ir y visitar y ver cómo es una de nuestras unidades terminadas con el esfuerzo que implica tenerlo en medio de una obra, ¿no? Tratamos de ser prolijo en todo el proceso que tiene que ver con el desarrollo del proyecto y para nosotros el hecho de poder entregar antes de la fecha que teníamos pactada también es un compromiso y también forma parte de un poco la confianza que nos ponen los inversores al momento de elegirnos Ya saben ustedes que el link tiene la próxima inversión para ustedes y gracias por estar, verdaderamente muchas gracias por estar en esta gran cena del Banco de Alimentos, muchas gracias No, muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto Gracias Pablo